Hola, ¿cómo les va? Hoy les vamos a explicar todas las características de nuestros pedales con alma metálica. Estos pedales tienen el mismo formato que los pedales que fabricamos de aluminio, solamente que el alma es metálica, viene en dos versiones, viene en negro, pintado o cromado. Alma cromada y los accesorios en aluminio anodizado. Los accesorios, ya sea la arandela como el pedalín y la arandela de afuera pueden coordinarlo con cualquier color. Después el buje es un buje de bronce, tornillo de 8, viene con tope para regulación, lleva un seger el buje para cambiarlo el día que se gasta. Lo mismo el que es pintado, las mismas características. Estas son las versiones, versión metal. El peso son 370 gramos pesa cada pedal. Esto es muy fácil de cambiar a la hora de combinarlo. Tiene un tornillo métrico 8, con el cual uno puede cambiar el pedalín del color que quiera y combinarlo a gusto. Esta es la versión más económica que tenemos y andan muy bien. El espesor son 6 milímetros. Eso sería todo sobre los pedales versión metálica.